Les vamos a hablar sobre la PCR múltiple. ¿Qué es? Bueno, la PCR múltiple son aquellas en general que en el proceso de amplificación participan más de dos indicadores amplificando en un único tubo varias secuencias llanas, permitiendo así la detección e identificación simultánea de distintos genes. ¿Qué es? Las aplicaciones pueden ser clínicas para detectar microorganismos diferentes, identificación forenses de ADN, detención de microorganismos patógenos en alimentos y asimismo métodos de diagnóstico de infecciones de transmisión sexual. Bueno, los citados son la detección de Escherichia coli 057. En carne fresca de res mediante PCR múltiple. Cabe recalcar que este estudio se hizo para hacer una comparación de este tipo de PCR con el método tradicional microbiológico. Esta carne fue inoculada artificialmente con la cepa de Escherichia coli y la PCR múltiple demostró un porcentaje mayor de sensibilidad, previsión relativa y índice capa en los diferentes tipos de medio con los cuales se compararon estos dos métodos. Y por último, se estanizó la técnica de PCR múltiple para la detección de Escherichia coli y los factores de patogenicidad más importantes en esta bacteria en muestras de carne de res inoculadas artificialmente, como ya lo había mencionado. Y pues la sensibilidad y previsión relativa, así como la concordancia obtenidas en la PCR múltiple, fueron superiores a las obtenidas mediante el método microbiológico en las muestras de carne inoculadas artificialmente. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.